qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology en el día de hoy les traigo otro vídeo tutorial y esta vez sobre este mando este es el mando de la nueva generación de xbox este es el mando de la xbox series s y x y si tienes algún problema con este mando si te está dando problemas por ejemplo la batería si te están fallando los vibradores el l1 el r1 cualquiera de los botones o cualquier fallo necesitará seguramente abrirlo y para eso de hecho este vídeo este vídeo te voy a mostrar cómo abrirlo cómo desmontar este mando de la manera más sencilla más rápida más segura para que no dañes ningún otro componente y pueda sustituir cualquier pieza hacer cualquier que reparación cualquier cambio en este mando y la apertura de este mando ya verán que es súper sencilla pero siempre es bueno que tengas una guía vamos a arrancar con lo primero con lo necesario para poder desmontar este mando completamente y es esto es el destornillador de torte 8 pero con agujero de seguridad seguramente si ves mis tutoriales ya sabes de qué destornillador te estoy hablando pero es este que tienes por aquí como ves la parte de arriba tiene un agujerito no es para nada plano como el t8 normal tienes que tener ese agujerito para que entre en los tornillos que utiliza xbox lo número 2 por supuesto para poderlo desmontar entero y desmontar la placa la placa utiliza los tornillos de torte 6 también con agujero de seguridad así que si vas a hacer alguna reparación en placa necesitarás este destornillador si o si lo siguiente que necesitaremos será una herramienta de apertura yo te aconsejo que sea de plástico para que no se marque para nada el mando y se mantenga la estética perfecta es te recomiendo no como ésta hay de muchos tipos las hay tipo púa y hay en tipo en barra como ésta yo te recomiendo esta para este mando porque es la más cómoda y con ella podrás ayudarte un poco dentro también a manipular la placa base los números 4 que te recomiendo que no te puede faltar tampoco es esto es una pinza de precisión puede ser una pinza de agarre plano o de o de agarre fino como la de la derecha que tengo aquí y ahí dependerá de la que tengas de la que te sea más fácil de conseguir la de la derecha es un poco más cómoda para poder quitar la etiqueta que vamos a hacerlo justo ahora mismo pero bueno si tienes solamente la plana da un poco igual sin problema la puedes utilizar también vamos a arrancar ya teniendo una vez claro todas las herramientas que nos hacen falta empezamos retiramos la tapa trasera de las baterías la tapa que recubre las baterías recargables y en mi caso tengo esta batería que estás viendo por aquí de la marca pdp gaming que si quieres y estás buscando una batería recargable y una base de carga pues te lo dejaré por aquí arriba una etiqueta para que la puedas ver que le hice un vídeo hace muy poco y la batería está espectacular de hecho viene con dos baterías quiero que también puedan ver la etiqueta para que vean el modelo exacto de este mando aquí lo está viendo este es el 19 14 como te dije mando de xbox series s y x que son exactamente iguales lo primero que te recomiendo es levantar esta etiqueta con mucho cuidado yo no la rompería si tú la quieres romper pues ya es tu decisión yo intento siempre las reparaciones que hago a tanto a los mandos como a las consolas intentar que no se note mucho que se ha abierto por si acaso luego lo quieres vender o simplemente por un tema de estética no quieres que se dañe pues yo voy a levantar esta etiqueta y me voy a ayudar con esto con la pinza de agarre fino voy a ir levantando poco a poco la etiqueta con cuidado para no romperla el objetivo es no romper la etiqueta porque justo detrás tenemos un tornillo de t8 el primero que tenemos que extraer porque éste agarra la tapa trasera con la frontal si no extraes ese tornillo no vas a poder abrir nunca el mando aquí justo ya puedes ver el tornillo que está escondido justo ahí que ya te digo puedes atravesar la etiqueta y acceder a él sin tener que levantarla pero bueno por un tema de estética yo te recomiendo esto una vez que este fuera el tornillo pues continuamos con lo siguiente ayudándonos con la herramienta de apertura justo por aquí por el lado izquierdo o por el derecho ya dependerá de lo que prefieras comienzas a introducir la herramienta de apertura y palanqueas hacia arriba hacia la izquierda para que se vayan soltando esos los agarres los anclajes de plástico que tienen estas estas empuñaduras todas estas dos empuñaduras la de la derecha y la de la izquierda pues así con palanca introduciendo la herramienta pueden salir justo en la parte de abajo de cada una tenemos dos tornillos de cada lado el total serían cuatro con el torte 8 que para eso es el torte 8 para poder extraer estos cinco tornillos de la tapa de fuera a medida que vas a extrayendo los tornillos te recomiendo organización de voy a ir colocándolos todos por aquí por el lado derecho justo aquí en la mesa tú ya te digo colocar los donde donde quieras un sitio simplemente que no se te pierda ninguno y los tengas controlados una vez fuera todos los tornillos podemos tirar hacia afuera y sacamos la tapa de atrás aquí la está haciendo no hay nada que sujete la tapa excepto los tornillos sale súper fácil no tiene más nada es simplemente la tapa de plástico con los con los pequeños anclados los pones de la batería donde se conectan y punto aquí ya tenemos la placa base tenemos acceso a la placa a los vibradores a todos los botones de la parte frontal el r2 l2 como ves tenemos todos tenemos de hecho hasta dos antenas que van para el tema de la conexión inalámbrica vamos a continuar con la apertura y vamos a extraer la tapa frontal que vas a ver que sale súper fácil también simplemente tirar hacia arriba no hay nada que la sujete una vez que están todos los tornillos fuera como en el caso de la tapa trasera la frontal sale exactamente igual tirando hacia arriba súper fácil no hay nada que se que se caiga que se desmonte el mando está muy bien diseñado y no y está pensado para esto para poderlo abrir de una manera súper cómoda aquí ya podemos extraer las palancas de los joysticks también tirando hacia arriba y ya estarían fuera lo siguiente que te quiero mostrar es esto quiero puedes en caso de que sea tu caso y tengas que cambiarle los vibradores principales el del lado derecho del lado izquierdo los puedes desmontar simplemente tiras hacia afuera te va a costar quizá un poquitito porque tiene como unos pequeños agarres de plástico pero sale perfectamente si tienes que desoldar el vibrador y cambiarlo pues lo quitas y punto simplemente tienes que comprar la pieza si quiere te dejaré dejar algunos link de compra de algunos componentes de este mando aquí en la descripción por si quieres algo pero ya te digo se monta súper fácil y ya sólo serían dos puntitos de soldadura si es tu caso lo siguiente sería la placa quiero desmontar la placa base por ejemplo entera vamos a utilizar aquí el destornillador de torte 6 que es el que te comenté al inicio que la placa se manipula y se extraen los tornillos con el torte 6 con agujero de seguridad el t8 ya aquí no vale y como habrás notado también la placa se divide en dos son dos placas completamente separadas que no están unidas es decir no están no están conectadas mediante soldadura una con otra están conectadas a través de un pequeño flex de un pequeño conector de plástico que ya lo verás ahora ya vamos a extraer la primera pues ya los dos tornillos los voy a dejar por aquí separados no lo voy a mezclar con los de t8 porque no son iguales y también ayudándote con esto con la herramienta de apertura te recomiendo que desconectes estos pequeños coaxiales estos pequeños estos pequeños cables que sirven de antena para crear la conexión entre una placa y otra como ya te digo son placas completamente independientes necesitan tener una conexión para el tema de antenas y de señal a través de esto a través de un cable coaxial aquí empezamos a levantar una vez que estén fuera esos dos tornillos y ojo ten cuidado con esta pieza que se me se me acaba de caer si te puede pasar a ti también este sería el jack de 3.5 el conector de los auriculares así que ten cuidado cuando levantes esta placa esa pieza se suele caer justo como me ha pasado a mí y cada vez que lo abro me pasa así que es muy común la pieza no está como va suelta colocada en la placa cuando lo manipula se cae así que ten cuidado no se te quede fuera aquí ya tenemos acceso como te comenté a esta primera placa y como lo ves la conexión se crea entre una placa y otra a través de un conector este conector de color blanco que tenemos por aquí también por aquí podemos apreciar los joysticks los dos joysticks en caso de que los tengas que cambiar pues esta placa base la tendrás que extraer para poder manipular más fácilmente y poder desconectar estas piezas de la manera más cómoda y segura lo siguiente sería los tornillos que tenemos debajo para poder extraer ya las dos placas de un tirón y vamos a comenzar a extraer ya estos todos estos tornillos serían en total seis tornillos de torte 6 con agujero de seguridad vamos a comenzar a extraerlos aquí aquí los voy lo voy soltando te puedes ayudar con la pinza de agarre fino o la de agarre plano para que los extraigas los tornillos porque son muy pequeñitos aquí nos va quedando un solo tornillo pero te quiero mostrar este cable esto este cable de color negro y color gris que viene soldado a la placa base a la placa superior tenemos que tener cuidado de no soltarlo dándole tirones como lo ve estoy manipulando la placa superior conectada por estos cables a la placa a la placa principal así que tienes que tener cuidado para que no se te desuelden esos cables extraemos este tornillo que es el que se nos que el que nos faltaba y ya la placa y ya la podríamos comenzar a levantar pero ojo con mucho cuidado nunca la levantes por donde está el conector tipo c no por la parte de arriba si no levanta la justo por aquí deba por aquí abajo donde está el conector este blanco aquí justo como te estoy mostrando levanta hacia arriba con mucho cuidado y cuando esté levantado tiras hacia hacia ti para que se desconecte se desenchufe el conector tipo c y no se dañe perfecto ya con eso lo tendríamos que esta placa sale sin problema esta placa no está no tiene ningún componente en ningún cable soldado sale súper fácil y aquí la puedes limpiar la puede reparar o la puede sustituir ya y lo que lo que prefieras en dependencia del fallo que esté presentando tu mando está estas gomas y las quieres cambiar pues la puedes cambiar perfectamente como ves se extraen súper fácil y se coloca también de una manera súper sencilla aquí en esta placa también tienes acceso al botón lb y el rb que son basta es bastante común que fallen por una caída por un golpe pues con esta placa pues puedes cambiar esa pieza sustituir esos dos botones o uno y lo tendría solucionado vamos a arrancar ya con la con el montaje una vez que tenemos claro cómo se desmonte este mando completamente como lo estás viendo aquí en la mesa vamos a comenzar con el cierre el cierre es bastante sencillo pero tienes que tener cuidado también a la hora de montarlo para que no se te dañe nada vamos a colocar otra vez la placa en la posición que estaba aquí es un punto que se te puede complicar un poco el montaje en a la hora de manipular estas gomas estas gomas hay dos maneras de colocarla la puedes colocar ahí insertadas ya con la placa base en su sitio o directamente como lo voy a hacer yo y te lo voy a mostrar voy a colocar la las gomas primero en el en el chasis de justo en la posición donde va presiono bien hacia adentro para que queden sujetas en los botones en donde van colocadas y luego colocó la placa base creo que esta es la manera más sencilla más fácil porque las gomas como se mueven tanto si lo colocas junto con la placa base al final se te van a mover de sitio y no va y no se va a ensamblar bien la placa y la placa tiene que quedar perfecta y bien colocada porque si no recuerda que la otra placa la placa superior no va a encajar bien luego el mando no cierra bueno es un tema delicado así que te aconsejo que lo hagas de esta manera una vez bien colocado lo siguiente sería comenzar a colocarle todos los tornillos los seis tornillos que soportan esta placa inferior le colocamos todo ya te digo no sobra ningún tornillo que no se te pierda nada cada tornillo está pensado para sujetar un área específica de la de la de base así que intenta colocarlo todo siempre organización es lo que siempre recomiendo con mis tutoriales para que te salga todo bien organización con los tornillos que no se te pierda ninguno y que no te sobre ninguno importante coloca para para eso también es el vídeo para que te guíes y sepas dónde va cada tornillo vamos a colocar la tapa está esta esta placa superior perdón y recuerden también que tenemos que colocar esto el jack la pieza que es el jack de 3.5 donde van los auriculares tenemos que colocarla justo antes de poner esta segunda la segunda placa base la segunda placa base cuando lo colocas en su sitio presión a la bien para que el conector blanco se inserte y se enchufen bien todos los contactos que tiene que hacer para que se cree la conexión de la placa superior con la inferior así que es importante voy a colocarle ya los dos tornillos uno a cada lado y perfecto ya con eso estaría vamos tenemos que también ayudándonos con la pinza de agarre fino o plano o directamente la herramienta de apertura que también te puede servir tenemos que colocar como ves justo en esta misma posición los coaxiales estos coaxiales que son antenas que crean la conexión de la antena de la parte inferior con la con la otra con la segunda placa y muy importante la coloques en sus guías también para que luego mando cuando cierre no no las muerdas y la rompa te tiene que quedar justo así muy importante guíate por este vídeo hazle una foto para luego lo que te sea ti más cómodo o cómoda para a la hora de montarlo sepas dónde va cada cosa lo siguiente sería colocar estas palancas las palancas de los joysticks no se pueden olvidar porque ya le vamos a empezar a colocar la tapa vamos a colocarle la tapa frontal que sería la primera y la tapa trasera importante ojo el único cuidado que tienes que tener con la tapa trasera es hacer coincidir bien los bornes estos de los conectores de la batería tienen que entrar justo por ahí no se te pueden quedar esos contactos del otro lado de la tapa porque cuando colocas la batería no va a funcionar así que es muy importante que coloques bien la tapa trasera y aquí podemos colocar por supuesto con el torte 8 que es el que llevan las tapas la tapa trasera de este mando colocar el primer tornillo que es el del centro que va escondido aquí debajo de la etiqueta y ya podríamos colocar la etiqueta en su sitio presionando para que vuelva a pegar bien y no se note que sea que sea abierto por lo menos que no se note tanto colocamos los dos tornillos que tenemos por aquí por el lado por el lado izquierdo del mando y luego los otros dos tornillos esto prácticamente ya casi lo tenemos y una vez colocado todos los tornillos de cada lado pues ya pues le podríamos colocar las empuñaduras que tenemos que presionar bien para que los agarres de plástico los anclajes de plástico que tienen se sujeten bien al chasis del mando pues mi gente con eso lo tendríamos hecho espero que te sirva muchísimo este vídeo tutorial te lo he hecho con mucho cariño explicando bien los detalles y los y todos los cuidados que tienes que tener a la hora de desmontar este mando espero que te sirva podrías darle solución con esta con esta guía esta pequeña guía que te acabo de hacer podrías darle solución a prácticamente cualquier fallo de este mando espero que te sirva mucho como te digo déjame un fuertísimo like suscríbete a mi canal si no lo has hecho aún subo vídeos de este tipo todos los días déjame cualquier comentario cualquier sugerencia una duda aquí debajo en la caja de comentarios que en cuanto yo lo vea te lo responderé y nada con eso vamos llegando al final te dejaré el link de todo lo que necesites todas las herramientas algún que otro recambio también te dejaré por ahí por si lo necesitas así que nada con eso sería todo nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo